En el mundo de las sombras todo es posible y así lo demuestra Shadowland, un montaje que combina el teatro, la danza y la imaginación. El trabajo corporal de la compañía Pilobolus se ve reflejado en esta pantalla gracias a luces y movimientos que manejan a la perfección para contar esta historia, inspirada en Alicia en el País de las Maravillas y que muestra a una niña sumergirse en la tierra de las sombras. Este espectáculo fue creado en colaboración con uno de los escritores de Bob Esponja, Stephen Banks. Lo que nos importa más de compañía es que las cosas sean bonitas, sean maravillosas y Steve como escritor dijo no, no, pero tiene que tener historia para que se tiene que desarrollar para que todo el mundo lo pueda entender. Cuesta casi nueve meses crear un espectáculo como este y es que mientras por delante de la pantalla se ve así, por detrás. Tenemos una suerte de sistema, muchas marcas en el piso, las que usamos de referencia para crear imágenes. Como equipo trabajamos juntos en escenas y detrás, bien cerca o más lejos, para generar todas estas imágenes divertidas, como elefantes y otras. Chile también queda plasmado en este espectáculo. Al igual que en los otros 25 países que ha visitado este show, la compañía sorprende con sombras locales. Es nuestra forma de dar las gracias por tenernos en su ciudad. La idea es que sea una sorpresa, pero les diré que aquí escogimos algo de danza chilena. El magma del volcán que tienen y el resto tienen que venir a verlo. Estos atractivos juegos de luces seducirán al público chileno hasta el 17 de mayo en el Teatro Municipal de Las Condes. Constanza Carter, CNN Chile. El magma del volcán que tiene y el resto tiene que venir a verlo.